¡Mora! Estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Lucán Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida Oh no, oh no, oh no Eh, 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 eh Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro, yo no sé qué me pasó Estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Lucán Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida Oh no, oh no Oh no, oh no Eh, eh, eh Ya no me importa nadie más que tú Yo solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, mi amor Bueno, muchas gracias